Oración dirigida a San Cipriano, para que regrese tu amor de manera tranquila y muy enamorado. Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila San Cipriano, mi amado vendrá ahora detrás de mí, va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor, de deseo para volver y pedirme perdón por mentir y para pedirme en noviazgo y más tarde en boda lo más rápido posible. San Cipriano glorioso, tendré ese poder de que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja mi amado de cualquier mujer que él me busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado. Que él tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él, que no pueda vivir sin mí y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento en todos los momentos. Ahora, donde esté y con quien esté, él me buscará, porque el pensamiento de él está en mí y al acostarse que sueñe conmigo y al despertar que piense en mí y me desee. Al comer, piense en mí, al pisar, que piense en mí, en todos los momentos de su vida, piense en mí. Que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor, que quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, amarme las 24 horas de todos sus días, haciendo así que él me ame más y que sienta placer solo por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que mi amado sienta por mí un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá que haya placer solo conmigo, que sienta deseo solamente por mí y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo. Te agradezco a ti, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre en pago de amansar y atraerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado y fiel, y lleno de deseo a mis brazos, piadoso y benemérito San Cipriano. Tú que eres patrón de magos y santos, te encomiendo por mi felicidad en este día. Oh, altísimo apóstol de los sufrientes y resignados, haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto para que transite este camino sin escollos. Concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo, hasta el cansancio, que siga su vida junto a mí, porque desfallezco en un mar de locura y torbellino, sin su amor. Oh, bendito seas, Señor San Cipriano, mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y se ha alejado por cosas pasajeras, de impulsos desmedidos. Dios, quiero que sepas, venerado Santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración. Santo Padre, en Vos confío. Tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibra en mis labios te dirá cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo. Escucha mi petición, loado San Cipriano. No demores más la llegada de ese ser que enternece mis sentidos. Somos dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse. Clemencia, mi Señor, haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio. Yo lo amo, oh altísimo y glorioso Padre del sufriente. Conmigo estarás por siempre. Dame bendición de Rey y aquí estaré para tu gracia agradecer por siempre. Amado Dios, cada día te abro las puertas de mi hogar para que vivas en él, para que seas un miembro más de nuestra familia, para que nos bendigas y nos libres de todo mal que gire a nuestro alrededor. Habita en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestras vidas. Sé el Rey de nuestros corazones. Bendícenos Señor con tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino de bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como tú. Gracias por el maravilloso regalo de la vida, por mi hogar, por los alimentos que pones en nuestra mesa. Pero sobre todo, gracias por la vida en familia y por la enorme dicha de verlos despertar cada mañana salvos y felices. Cada día que pasa, necesitamos más de tu presencia. Por eso, hoy ponemos nuestros sueños, nuestras labores, nuestras jornadas, también nuestros problemas y nuestras necesidades en tus manos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Haz, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, y que cada noche nos encuentre con más paz y amor. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que realmente anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo y que hagamos del amor un motivo para amarte más. Esta casa es tuya, tú me la concediste, por eso deseo que nunca salgas de ella, para que el mal nunca pueda entrar, para que te lleves todas las angustias, las tristezas, y para que limpies todas las heridas. Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad y bendición. pues, si tú estás con nosotros, nadie ha de estar en contra, pues tú, Señor, eres certeza, verdad y vida. y por favor, ayúdanos a ganar el sustento de nuestro hogar, de manera honrada y digna, para que nunca nos falte nada. Bendice nuestros trabajos y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Por favor, aleja toda enfermedad, entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema, una luz en cada sombra, alivio para todas las penas y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, Señor, que tu bendición nunca nos falte. Y si en algún momento tuviésemos que atravesar por alguna prueba difícil, ayúdanos a salir adelante. En tu amor, y llenos de fe y permítenos comprender que las pruebas son la base de las grandes bendiciones. Haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos nuestras faltas como perdonas nuestros pecados. amado Dios hoy lleno de fe y seguro que mi oración será escuchada encomiendo en tus manos a todas las personas que amo todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos transmítenos amor sabiduría tranquilidad paz y armonía sé nuestro guía siempre sana todas las heridas que pueden haber en nuestros corazones aléjanos de nuestras enfermedades de las dolencias de las decepciones y del mal ven María entra y habita en nuestra casa que nosotros te ofrecemos y consagramos a ti sé bienvenida te recibimos con alegría de hijos te acogemos con el mismo afecto con que Juan te recibió en su casa después de la muerte de Jesús danos las gracias materiales como tuviste vino a cambio de agua en la boda de Caná y distribuye entre cada uno de nosotros las gracias espirituales que necesitamos como las llevaste a la casa de Zacarías mantennos lejos del pecado sé instrumento de luz gozo y santificación como lo fuiste en la familia de Nazaret sé para nosotros madre maestra y reina aumenta en nosotros la fe la esperanza el amor infúndenos el espíritu de oración que Jesús camino verdad y vida habite siempre en nuestra casa porque eres un Dios bueno y misericordioso y porque confío en tus maravillosos planes que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén te ha gustado esta oración elevada a los cielos recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración Dios te bendiga gracias no 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 no